...actores, con un futuro, bueno, que ustedes ya saben o no hace parte de ellos, yo les califique a ellos, porque cada uno con su trabajo lo ha demostrado. Así que te paso primero a hacer eso, ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, primeramente muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes, y quisiera pedir de parte de todos nosotros un aplauso para la prensa, porque hay que ser, digamos, la mano derecha de este proyecto que podemos emprender para la cultura, y si no ustedes no podemos. Y bueno, muchísimas gracias. Todos estamos muy ansiosos de empezar ya este proyecto que va a llegar y va a estar para la historia, que va a realivar un poco también la imagen de Mangoré, y bueno, estamos muy ansiosos de formar parte de este proyecto, yo me siento muy agradecido por la confianza, y como actor también, bueno, me siento un privilegiado de llegar a ser la imagen joven de Agustín, y para mí es todo un privilegio, un honor, y bueno, un desafío bastante grande, y agradecer también a todos por esta oportunidad, y bueno, gracias por el apoyo de la prensa y el apoyo de la gente. Y bueno, no puedo dejar de agradecer tampoco, ¿verdad? A todos ustedes, a la prensa, a todo el equipo que está trabajando en este proyecto hace mucho tiempo, y bueno, le doy a Luis por la oportunidad, ¿verdad? Yo creo que como artistas, cada vez que se nos presenta la oportunidad de representar o aportar a la cultura con proyectos de esta envergadura, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad como la prioridad en nuestras vidas, ¿verdad? durante lo que dura este proyecto, y personalmente, la verdad que esta película me hizo también descubrir mucho sobre Mangoré, ¿verdad? como parte de la mayoría de los paraguayos, yo creo que el conocimiento que tenemos sobre nuestros grandes artistas es muy limitado, tanto de Agustín, de Robasto, de grandes artistas a nivel local, y este proyecto hace que todos los involucrados nos nazca un interés mucho más intenso que cualquier otra persona, ¿verdad? Y nada, yo creo que el aprovechar esto y el devolver a la gente a través de una entrega y una responsabilidad y el asumir este rol es lo más importante. Entonces, nada, agradecer y dar lo máximo, ¿verdad? Entregar todo lo que podamos para que el nombre y ambos nombres de los barrios se sientan realmente representados como corresponde. Y nada, agradecer de nuevo y entregar lo máximo y agradecer a toda la gente que está dejando todo por esto, y obviamente a San Juan Bautista que estuvo por ahí, que se vive, ¿verdad? Se respira esa magia en poca gente, ¿verdad? Porque vos no es que llegas a San Juan y todo el mundo está Agustín, Agustín, Mangoré, inclusive hasta en su cuna todavía existe la ignorancia. Hay gente que no sabe nada de Mangoré, no sabe nada de los barrios. Yo creo que esta película y este proyecto es una oportunidad y va a marcar un antes y un después en la vida del arte paraguayo. Y ojalá que suceda lo mismo con todos los grandes artistas que todavía no tienen película. Y bueno, un aplauso, le pido a todos un aplauso, por favor, para Mangoré y para todo el equipo involucrado.